Se vuelven locas aquí las varillas. Pues ya hay un pozo, ya hay un pozo que anteriormente las personas hicieron. No sé por qué lo dejaron destapado, pero es un pozo que hicieron unas personas, no sé, no sé ni quién, ni cuáles. Ni extraño de que me esté dando marca ahí cuando ya está excavado. Ya es un pozo viejo, eh. Es un pozo viejo, amigos. Hay una marca. A ver. A la madre. Híjole. Híjole, amigos, miren. Me dejaron algo. Allí hay monedas. Allí, ahí se alcanzan a ver las monedas. Mis varillas. Miren. Es que no me puedo acomodar. Aquí. Hay estas monedas. Miren. Miren. Miren, ahí está, hay más. Aquí hay más, aquí hay más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una aventura más. Bueno, amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en un sitio. Aquí en un sitio, en ese sitio. Anteriormente, pues las personas contaban unas grandes historias, unas grandes anécdotas de una persona que se aparecía en este lugar. En esta ocasión hemos vuelto a este bonito lugar, ya que sinceramente, pues la última ocasión hubo una persona que me comentó y pues más que nada estuvimos platicando por mucho, por mucho rato, por medio de Facebook. Esta persona es hijo del señor, el último dueño que estuvo aquí y me cuenta una gran historia sobre su papá que dice que anteriormente pues se le parecía lo que fue una mujer, pues una ánima. Aquí en este bonito lugar, amigos, aquí donde andamos, aquí este, pues ese señor me contactó, que porque dice que porque en este lugar, dice que anteriormente a él le tocó arder, le tocó ver que ardera aquí en este lugar. Dice que por aquí, por este sitio, dice más o menos por aquí, por este lugar, dice aquí donde está el terreno, donde mi papá estuvo anteriormente, donde él lo trabajó, dice que anteriormente. Realmente hace unos días, dice que vio arder por aquí, dice que se vio una llamarada y que él dijo, bueno, pues si ahorita está todo bien verde, ¿cómo es de que se está quemando? Y dice que se dio una vuelta y no había absolutamente nada. Dice, pero que él dice que no vio en qué lugar era exactamente. Pero bueno, en esta ocasión, amigos, vamos a ver qué es lo que podemos descubrir. Ahorita está bien nublado, pero vamos a darle, amigos, vamos a dar inicio a esta nueva aventura. Esperemos que nos vaya bien, así es que suscríbanse, amigos, porque ya estamos llegando a punto a los mis seguidores y vamos a hacer una gran rifa. Así es que suscríbanse, amigos, si quieren participar, vamos a dar inicio. Aquí vamos dando inicio, amigos. Y ustedes pensarán que por qué el día de hoy me viene tan tarde para acá. Y me viene un poco tardecito. Porque la verdad quisiera ver si ahorita ya por la tarde podemos captar algo, ya sea ver a ardera en algún lugar o que se nos haga presente algo. Entonces, es por eso de que venimos el día de hoy, ya un poco tardecito. Ahorita son como las cuatro, más o menos cuatro y media, por ahí como las cinco. Entonces, pues sí, sinceramente es un horario medio carajo. Porque ya ocultándose el sol, pues empiezan a moverse entidades con las varillas de resistencia. Y fue por eso de que nos dimos a la tarea de venir ahorita ya tardecito. Vamos a ver, ¿eh? Con la superbobina. Es una marca de 1541. A ver, vamos a... Vamos a poner aquí nuestro detector de metales. Vamos a pisar estas ramas que son de pura, de pura de esta espina. Y sabemos que esta bobina, pues va más profunda. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a acomodar un poquito para acá la cámara. Entonces, como les digo y les explico, pues la persona esta, el hijo del dueño, nos comentó esa parte. Miren, ¿qué es esto? Es parte como de un jarro. Miren. Es una tecata de un jarro. Miren. Esta más... Esta más profunda. Miren, aquí está. Aquí está. Aquí está. Es una moneda. Una moneda. ¿Qué huele es? Creo que sí se alcanzó a ver cuando brotó. Y es un centavo monograma. Entonces, es como les digo. Todo esto que las personas nos cuentan, nos comentan. Todo esto, sinceramente, tiene un porqué. Aquí nos sigue dando marca. Tapamos el hoyo. Tapamos el hoyo. Tapamos. 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 Aquí así Tenemos una marca Así que vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar Ahí así tenemos una marca Ahí donde está mi tarache Está una marca Vamos a ver Qué podemos rescatar aquí en este lugar A ver, es por aquí Vean esto Estos animalitos Son bravos Entonces Tiene uno que tener cuidado No me le vaya a picar A uno de mis cachorros Está canijo Vamos a ver ahí Ver accusations Nada de laborronicidad Son made Son Son Aquí está Es otra moneda Y esta moneda es modo espejo Miren Es modo espejo Chequen esto Chequen esto amigos Es una moneda modo espejo Monedita modo espejo Ya lo que les digo Como esta bobina agarra más profundidad Está un poco más pesada Pero de todos modos amigos Es muy buena Es muy buena esta bobina A ver Me sigue dando marca Así que vamos a ver A ver si está enfocando bien Aquí hay una marca Es una marca de 1543 Junto a ese árbol Y es como les comento Como estas bobinas son más grandes Y alcanzan más potencia En muchas ocasiones Pues nos dan marcas Que jamás nos hayan dado Las otras bobinas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 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 Es algo muy bueno No Vale la pena sacarlo No No ¿Saben qué? Lo vamos a dejar ahí Hay algo cerca de aquí Dame la marca exacta A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí así ¡Gracias! 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 ¡Ja, jo, jo, jo! Y es que también la desventaja que tiene es que en algunos lados no puede entrar la bobina. ¡Vamos a ver! Hay algo cerca de aquí. ¿Aparte de esta marca? Sí, ¿dónde? Chequen amigos. Ahí así. Ahí así nos trajimos hasta los perrillos de los vecinos, amigos. Se nos pegaron a la obra. Un 12-23. Voy así, donde tengo el talachín-talachón. Tenemos una marca. Vamos a revisarle. Ahí va la cerca de lo que fue anteriormente de la misma casa. Aquí está, miren. Aquí está. Otra moneda. Y miren esto, amigos. Es modo espejo. 1906, modo espejo. Qué chulada. Qué chulada, amigos. Y fíjense que sí. Sea como sea, ¿eh? Sea como sea. Es más fácil con esta bobina para andar buscando porque abarca más. Me sigue dando marca. Un 11-24. Un 12-24. Un 12-24. A 30 centímetros me está marcando. Muy fácil, ¿eh? A 30 centímetros. Muy fácil. Me está marcando 30 más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que encontramos aquí, ¿sale? Vamos a revisarle. Nunca habíamos venido tan tarde aquí. A este sitio, amigos. Y el día de hoy, pues, no fuera excepción. Ahí está, ¿sale? Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está, ahí está. Y miren, amigos. Este es otro centavo. Otro centavo. Modo espejo, miren. Otro centavo, modo espejo, amigos. Qué chulada. Otro centavo, modo espejo. Es lo que les trato de comentar, amigos. Les trato de decir a cada rato. Chequen. Qué bonitas piezas. 1904. 1904. A la bolsa. Vamos a volver a pasar nuestras varillas de resistencia. Ahí. Ya que, sinceramente, pues, es algo buenísimo, ¿eh? Me sigue dando marcas y es que vamos a ver qué más podemos encontrar. Miren nomás. Miren nomás. Apenas estamos tapando el hoyito y chequen. Hay otra marca ahí. Aquí mismo hay otra marca. Chequen. A un lado, ¿eh? Ahí encontramos aquí encontramos una moneda. Ahí encontramos otra moneda y ahí donde está mi tarache hay otra marca. Así es que vamos a ver vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Puede? ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Puede? 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 Aquí está Es otra moneda Y miren Es otra moneda Y esta moneda es de 1914 1914 amigos Vamos a A guardar la pieza Hay algo más Hay algo más Siguen marcando las varillas Aquí otra marca más Aquí hay otra moneda Otra moneda Otra moneda más Ahí es otro sentado monorama Y este tiene la fecha De 1939 1939 Es como le digo Miren Ahí iba un lienzo Era el cual dividía Pues los terrenos antes Antes Como las personas lo hacían Vamos a ver Huele Huele bonito Huele como No sé Un olor bonito Como cuando ya son Personas ya mayores Vean que tienen Como un olorcito muy bonito Los abuelitos Huele así Me dio un olor así Y si eh Sea lo que sea Pues aquí los Los que ya son dueños Dicen que Ellos nunca se arriman Para acá de noche Que porque según eso Dicen que Pues como el señor Se la pasaba aquí diario Que se aparece Lo sabe Vamos a ver Una medalla amigos Una medalla Vean mi gente Una medalla Es una medalla Y no se alcanza a ver Casi nada Pero ahí acabamos De encontrar una medalla Una medallita Sigue marcando Me sigue dando marca Me sigue dando marca Ahí hay una marca Vamos a ver Hay una marca ahí Ahí está la marca Vamos a ver Que es lo que podemos encontrar Vamos a checar ¿Qué es esto? Yo pensé que era un fierro Pero no Pensé que era un fierro Pero no No es Ahí lo tienen Es una simple piedrita Vamos a ver Aquí está Híjole Es una moneda No se veía nada Y ya se alcanza A ver algo Chequen Es una de Cinco centavos Yo creo Del otro lado Sí está bien pésima No se alcanza No se alcanza a ver nada Hay algo más Aquí en este lugar Sí Una marca Una marca Una marca de Once cuarenta y dos Esta es una marca Muy buena Once cuarenta y dos Es marca Es marca Es marca buenísima Ya la vi Ya la vi Ya la vi Vean esto Vean esto amigos Vean esto Esta Es una moneda Y es de cinco centavos Miren Cinco centavitos Cinco centavitos monograma Qué chulada Qué chulada Ahí está Es el chupón Dije algo Anda corriendo por allá Es el chupón ¿Hay algo más aquí en este lugar? No ¿Hay algo cerca de este lugar? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aca? Miren Se vuelven locas aquí Las varillas Pero aquí el detalle es que Pues ya hay un pozo Ya hay un pozo que anteriormente las personas hicieron No sé por qué Lo dejaron destapado Pero es un pozo que Quisieron unas personas, no sé No sé ni quién Ni cuáles Se oye como una avioneta Se escucha como una avioneta Sí Ahí va Allá va una avioneta Allá va una avioneta Y miren Aquí es donde les digo Que se me hace muy Muy extraño De que Me esté dando marca ahí Cuando ya está excavado Ya es un pozo viejo Es un pozo viejo Es un pozo viejo A ver Nosotros vamos a pasar a nuestro detector de metales Y aquí ahora sí Traemos con queso Con qué defendernos Ahora sí Traemos una buena bobina Un buen detector Y vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar ahí Vamos a Vamos a pasar al detector de metales ¿Hay una marca? A ver A ver A ver como que estas personas No sé Posiblemente Bueno Vamos a Vamos a traer nuestra Nuestra cámara para acá Miren Allá sí Es donde me da una marca Chequen Entonces aquí Lo principal va a ser Quitar esta bardita de aquí Este paredoncito Porque me está indicando Hacia acá Hacia este lado A la madre Híjole 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 amigos Miren Dejaron algo Dejaron algo amigos Dejaron algo ahí Vean esto Vean esto Fíjense Y es que Chiquen Ay 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 Es decir Que no sé ni cómo poner Mi tripié Ah Chiquen esto Ay Dios mío Es que Es que lo malo Es que no puedo acomodar La cámara No no puedo acomodar La cámara Pero Allí hay monedas Allí Allí se alcanzan a ver monedas Ahí se alcanzan a ver monedas Entonces Mis varillas Miren Es que no me puedo acomodar Aquí Hay estas monedas Vean Se me cayó Miren Aquí está otra Miren Aquí está otra Aquí está otra Miren Ahí está Nos dejaron algo Miren Miren Aquí está otra Ahí se alcanzan a ver otra Miren Ahí está otra Miren Aquí está otra Otra moneda Aquí está Aquí está otra Otra moneda Aquí está otra Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno Con la pura mano Vamos Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Fíjense las personas de aquí Posiblemente No más Las que vieron Posiblemente no venían preparados Con un pinpointer o algo Y nomás las dejaron así A ver A ver Eso es un alumbrito o algo Es que ya me estaba marcando Me estaba marcando las monedas Al parecer ya no hay nada Fíjense Aquí en esta parte de aquí Las personas no le No le excavaron Nomás excavaron para adentro Y Dejaron Dejaron parte del tesoro aquí En ese hoyo Estas son las que sacamos Estas son las que sacamos Estas son las que sacamos Estas monedas Más que nada Esto Esto se amerita, amigos De la profundidad de cada De cada bobina Puras de peso resplandor Puras de peso resplandor, amigos Chequen No sé si lo que veía él Era esta parte de lo que De las monedas, chequen Las monedas están como que Muy morenitas de alrededor Y posiblemente sea de los gases Que avientan Pero está muy Muy extraño Muy muy extraño, amigos Porque sinceramente Pues un buscador de tesoros Bueno, cuando vienen bien preparados Bueno, dejan Casi rastro Y esas personas dejaron el hoyo descubierto Posiblemente Y les echaron a correr Para mi lógica Alguien los pudo haber visto Y se echaron a correr Son tres Seis Siete Ocho Nueve Son nueve monedas Posiblemente Aquí en este hoyo Estaban escarbando Vieron una persona Y se echaron a correr A estas personas Que andaban aquí Escarbando O posiblemente Se les puede haber aparecido Lo que se aparece aquí En este lugar Es algo difícil Difícil de dar Y de entender Sinceramente Sinceramente Este No sé Parece como que Comenzaron allá Miren Allá se alcanza a ver el pozo Y llegaron hasta acá Muchas de esas ocasiones Los tesoros se van moviendo Cuando no te tocan Y cuando te tocan Bien fácil que se te ponen Entonces Ahora sí Como dicen Cuando te toque Ni para donde te hagas Pues ahí tienen amigos 1923 1945 1945 1943 1923 Esto es 1900 No se alcanza a ver 1922 1944 1932 1924 Y 1924 Ahí están amigos Estas son las que encontramos Esta una Y aquí están las demás Posiblemente Las personas salieran huyendo De aquí De este lugar Salieran huyendo ¿Qué habrán visto? ¿Quién sabe? ¿Hay algo más aquí En este lugar? No ¿Hay algo cerca De este lugar? No Vamos a continuar Amigos Sigamos Hay que agarrar Un poquito aire Bueno amigos Aquí vamos Avanzando poco a poco Y así Vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar Vamos a ver Es un 1315 Vamos a ver Vamos a ver Y es un anillo Es un anillo Amigos Es un anillo Híjole Creo que es de oro No Está chapeado Parece como que Entre que es de oro Y entre que está chapeado Vean Porque No Creo que se está chapeado Amigos Pero de todos modos Es un bonito anillo Y ha de haber sido Como un anillo De un bebé O algo así Vean A ver si un anillo De un bebé Qué chulada Sinceramente Esta bobina Me encanta Sigue marcando Tengo una marca Tengo una marca Tengo una marca Tengo una marca Híjole Ya la regué Ah Me picó Es un lacrán Un lacrán A la madre Aquí está Es una moneda Pero también Me picó Me picó El lacráncito Ah Dios mío Santo Ah Es una moneda Ay Güey Híjole Ah No, no se me puede arriesgar Hasta arriba ¿Saben qué? Es todo por el día de hoy Me acaba de picar Un lacráncito Estaba ahí Y no me quiero arriesgar Es una moneda Es una moneda De un real Es más Ni les dije De qué era Es una moneda De un real Pero es falsa De época No les dije De lo Que me acaba De pasar ahí Pero es Un real Disculpenme amigos Disculpen Pero sí Sí me duele Ay caray Y eso me pasa Por no traer Rodilleras Me voy a comprar Unas rodilleras Otra vez Para poderme agachar Porque si no Y saben qué Yo pienso que mejor Ya nos retiramos Porque No vaya a ser la de malas Que sí me vaya a hacer Esta cosa Y no quiero que me haga Así es que Cuídense amigos Bendiciones para todos Y chau chau Antes de retirarnos Amigos ¿Ustedes qué piensan Que habrá pasado Ahí en ese lugar Donde encontramos Esas monedas? Se los dejo De tarea Déjenmelo en un comentario